Amiguitos, me encuentro aquí en el Centro de Artes Escénicas, Comunicarte. Y me da gusto tener la presencia de Rodolfo Vera, que nos va a platicar en un ratito. Va a ser la tercera llamada, porque se va a presentar un espectáculo. Antes que todo, Rodolfo, gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Ori, por visitarnos. Qué gusto tenerte, Boracá. Muy contento y sobre todo, qué tan importante es que nuestros amiguitos, a través del arte, a través del teatro, de la danza, de muchas actividades artísticas, se puedan desarrollar. Platícanos, ¿qué es Comunicarte? Bueno, Comunicarte viene siendo un centro de enseñanzas, de artes escénicas, básicamente enfocado al canto, al baile y a la actuación. Y pues es importantísimo, Ori, porque los niños desde pequeños empiezan a veces a tener ciertos temores o ciertas inseguridades. Y aquí se les arropa y se les hace sentir como en casa. Y empiezan a vencer esos miedos bailando, cantando y también actuando. Entonces, es básico para su crecimiento. Es muy importante. ¿Qué les parece, cuates? Amiguitos, si a ti te gusta cantar, te gusta bailar, quieres formar parte de un grupo de teatro, de danza, bueno, aquí en Comunicarte, ¿dónde se ubica Comunicarte este centro de artes escénicas? ¿Cuál es su dirección? Está muy fácil de llegar, Ori, como puedes ver, está en la calle de Orquídeas, casi esquina con la Yaxilán, estamos a media cuadra, realmente atrás tenemos el Parque Las Palapas, a como 50 metros la Cobá, o sea, estamos súper, súper céntricos, y pues aquí los esperamos, realmente un portón negro, no hay pierde, el número 6, Orquídeas, número 6. Aquí en el centro de la ciudad, aquí en Cancún, Quintana Roo, oye, platícanos, ¿por qué es importante que nuestros amiguitos se desenvuelvan dentro de una actividad artística? ¿Qué les deja, qué aprenden a través de una actividad artística? Bueno, primero que nada, ya de entrada es una disciplina, como ustedes saben, tener una disciplina en la vida, además de las actividades escolares, una actividad extraescolar, ya es bueno, ¿no? De decir, a ver hijo, termina de hacer tu tarea, come, haces tu tarea porque te vas a tu clase de arte, ¿no? Ya de entrada eso ya es buenísimo, porque los niños se apuran a echarle ganas a la tarea, porque saben que aquí vienen a pasarla muy bien y a aprender muchas cosas. Y bueno, después, pues muchos niños no saben que pueden, que saben cantar, no saben que tienen facilidad para bailar. Que tienen ese talento. Que tienen ese talento, lo tienen guardado. Y aquí, de repente, pum, se les destapa y entonces ellos mismos se sorprenden de que, ay, yo sí sé bailar, ¿no? Porque les ponemos cosas que pueden, ejercicios con pelotas, con muchas cosas para que vayan agarrando ritmo. Entonces, realmente está padrísimo, está padrísimo. ¿Qué les parece, cuates? Dile a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus primos, a tus amigos, que vengan a un centro de artes escénicas donde vas a aprender arte, teatro, danza, te gusta cantar, te gusta bailar. Bueno, ¿qué vamos a ver en un ratito? Porque sé que van a tener una presentación. ¿Qué vamos a ver en esa presentación? Sí, hoy es oficialmente inaugurada la escuela, porque gracias al esfuerzo de... O sea, que soy el padrino. Así es, Ori. Así que qué gusto tenerte hoy. Se va a inaugurar hoy oficialmente, van a venir algunos medios y pues vamos a celebrar que esta escuela ha crecido a lo largo de cuatro años. Era pequeña solamente la parte de abajo y ahora pues ya todo lo que está arriba que tú acabas de ver, que está increíble. Entonces, realmente van a ver algunos números de Frank Sinatra, algunos otros números pues para amenizar un poquito y pues para pasarla bien, ¿no? Estamos muy contentos de que esté inaugurándose. De que se haya consolidado este proyecto. Así es, así es. ¿Qué les parece, amiguitos? Pues quiero felicitar a Rubén, un saludo a Rubén, un saludo a todo el equipo, a los maestros, a los alumnos que aprovechan su tiempo libre en actividades recreativas, en actividades artísticas. Felicidades, un saludo a Rubén, un saludo a todos los maestros porque qué importante es el arte, amiguitos. Cantar, bailar, formar parte de un grupo de teatro. Bueno, pues aquí lo puedes encontrar. ¿A qué número telefónico se pueden comunicar con ustedes? Bueno, al de Rubén, ¿qué? A ver, lo tengo aquí, pero no me lo sé. ¿Te lo doy al ratito? Mientras lo checas, mientras lo checas, yo quiero hacerles algún comentario, amiguitos. Pues sí, efectivamente, hace un año o dos años vine aquí a la escuela, sí, era una escuela muy pequeña. La veo ahorita, me sorprende. Muchas felicidades por ese empuje y ese talento. Felicidades a Rubén y felicidades a todos los chavos. Así que no te esperes más, amiguitos. Si te gusta cantar, si te gusta bailar, dile a papá y a mamá que vengas aquí a este Centro de Artes Escénicas que se ubica aquí en Orquídeas. Orquídeas, y bueno, pues la vas a pasar padrísimo. Es comunicarte, comunicarte. Así que muchas felicidades. Y también queremos comentarles a todos nuestros amiguitos que nos sigan por Hashtags Oriaventuras. Por YouTube Oriaventuras, suscríbete. Por Facebook Oriaventuras, dale like. Y también síguenos por Twitter e Instagram. Me decías, Rodolfo, interesante. ¿Ya tienes el teléfono? Sí, el teléfono móvil del maestro director Rubén Solís es el 998-148-3322. 33-22, que por cierto, bueno, él ya se está preparando porque ya es la tercera llamada, pero vamos a platicar. Mi queridísimo Rubén, pásale de este lado. Mira por aquí, pásale aquí en medio. Gracias. Eso. Oye, Rubén, está increíble este centro. Gracias, amigo. Muchas felicidades, platicanos. Muchas gracias. Bueno, pues, es un centro para todos. Es definitivamente un espacio abierto para la expresión. Tratamos de muchas maneras de poder hacer que la gente se exprese, que canten, que bailen, que saquen la voz, que se les quite la timidez. Es un sistema muy bonito a base de puro divertimento, de puros juegos. Y yo creo que ya tenemos, es nuestro cuarto año viendo resultados muy positivos en nuestros alumnos. Maravillosos, estamos maravillados. Aquí se hace magia, sin lugar a dudas. Felicidades, Rubén. Bueno, pues, muchas felicidades, Rodolfo. Y bueno, pues, ya nos están avisando que es la tercera llamada. Va a iniciar, van a ver ahorita lo que han preparado los alumnos, los maestros. Felicidades a todos ellos, sobre todo a los papás. A los papás, porque ellos, es importante que sus hijos estén en actividades donde su tiempo libre lo puedan aprovechar de manera creativa, de manera artística. Yo creo que sí, de manera creativa y de manera sana. Y no se olviden que el 4 de diciembre tenemos nuestra función, nuestra tercera función, este, Broadway, Camino Roto. No se la pierdan en el Teatro de Cancún. A las 6 de la tarde, domingo, completamente familiar. Los esperamos. Perfecto, bueno, me decías, ¿tu teléfono es? 9-9-8-1-4-8-3-3-2-2, es el Watts. Me mandan un mensaje, me apartan ahí los boletos o me piden información, lo que gusten. Comuníquense, amiguitos. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, Ori, bienvenido. Envío cámaras y micrófonos a Ori Aventuras por Internet. ¡Adiós! Gracias. Gracias. Gracias.